Todo el tiempo con... Por el Salvador Por el Salvador Bajo Hola Es la alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón compartir Siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... Por el Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... Por el Salvador ¡Wow! ¡Good morning! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mitad de semana Somos ahora El Salvador Buen provecho Si usted está desayunando ya con nosotros Le damos la bienvenida Porque hoy tenemos un super programa Adivinen ¿Quién nos va a enseñar a hacer sorbete hoy? Solo adivinen Por favor Adivinen Adivinen La única presentadora salvadoreña Que puede hacer... De todo Sorbete De carretón Artesanal Artesanal Sí, es un sorbete artesanal Súper rico que les tenemos preparado Para el día de hoy Así que en unos cuantos minutos No han adivinado A ir a la cocina Para poderles enseñar a usted Y a ustedes compañeros ¿Cómo están? Bienvenidos Muy bien, buenos días Contentos de estar acá Una mañana más Bendecido Aprovechando la oportunidad De compartir con usted en casa Sabiendo que usted tal vez Está compartiendo un café Con su familia Con alguien allá En la sala Nosotros acá Dispuestos para llevarles una mañana Entretenida Con temas importantes Para que usted Vaya conociendo poco a poco más A veces no necesariamente Puede ser solamente de cocina Sino de salud Algo psicológico Que para sus hijos O para su familia Puede ser de mucha importancia Mira, hoy vamos a tener un humor ¿Verdad? Raquel Aguero De más De los que nos dan a nosotros 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 ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema? Hoy, señoras y señores Para todo El Salvador Para todos los 14 departamentos Y a todos los municipios De nuestro país Y a todos los que nos ven A través de Facebook Y de YouTube Hoy vamos a platicar Y vamos a tener un tema En el cual ¿Cómo discutir con nuestra pareja Sin necesidad de airarnos? ¿Cómo negociar con nuestra pareja? ¿Negociar la palabra? ¿Verdad? De estar así bien intensos Hoy tenemos tema de pareja Hay truquitos para eso Es un tema de pareja De truquitos Hay truquitos de mujeres Es un salto abismal Pasar de ser novios Y ya estando en la casa En realidad Si uno no se pone a negociar Si no sabemos dialogar De la mejor manera Se vuelve complicado Entonces hoy Justamente viene la licenciada A darnos tips importantes Para que usted Sepa negociar con el hombre ¿Verdad? Ese hombre que se pone rudo Complicado Como... No sé si discutir es la palabra Pero por lo menos negociar De repente Tienes algún problemita Y tienes que dar tu opinión Pero no como Como recibir la opinión del otro Porque hay personas Que no soportan Que le lleven la contraria Y lo que hacen es gritar Es exaltarse Y cometen otro tipo de cosas Palabras o ese ¿Verdad? Entonces cuidadito con eso Tal vez simplemente Has tenido un mal día Porque también ha pasado Tienes un super mal día Y lo primero que buscas es Es con quien desquitarte Tal vez que lo llevas a la casa Sí Y es completamente normal Pero es por eso que hoy Vamos a poder tocar este tema De suma importancia Porque realmente Es algo que vivimos Es nuestro día a día Y como decía ayer Donde decía Imagínate Una persona de 25 años De 20 años Si se casó a los 25 No sé Viene a estar con otra persona Que ha vivido completamente diferente En 25 años Los unís Y después El primer año Segundo Tercer año Y cuarto año Son muchas cosas Que se tienen En un tubo de ensayo Lo agitás Y a ver que sale Así como el ajo Te la ves pasada Algo así como el ajo Hay que sacudirlo primero Para después sacar Todo la esencia Saben que he aprendido Que primero Cuando vos se casas O cuando se tenés Una relación Vivo junto con tu pareja Digamos que está la mesa Así cuadrada O rectangular Y que sucede Lo que tenés que hacer Con el paso del tiempo Es limar esas esquinas Para que se redondeen Para que ya no se golpee Y no te golpees Así que ya se vas De qué manera Podés comunicarte Con tu pareja Sin discutir Si bien hemos venido Toda la semana Desde el lunes Para acá Porque el tema Tal vez no fue tan relacionado Cuando estábamos hablando De los jóvenes En la universidad Pero si hablábamos De la independencia O sea me refiero A que llegas a un punto En el que ya sos adulto Y decía Gigi ahorita Saber diferenciar Cuando uno llega Del trabajo O viene de afuera O a veces De reunirte con alguien Y llegas Tuviste una discusión Y la llevas a la casa O sea La madurez de poder llegar A entender De que fue allá No aquí Y que tal vez Lo mejor es contarle Para que me ayude A bajarle Ese nivel Pero imagínate Llegas a la casa Y encontrás A una esposa O un esposo Que vos Vas súper emocionado O vas súper Aereado O con Con este sentimiento De enojo Y que te salga Con una cosa Que nada Decime algo No sé Digamos de que yo Soy tu esposa Y la ropa Y vos estás súper enojado No cambiaste las cortinas Tuviste un súper problemón En el trabajo Entonces Vení vos Fran Y llegas a la casa Decime algo Y que alguien te responda Así dale Gigi y la comida La hiciste No 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 Decime un problema Que traes del trabajo Ah ok Mira mi amor Fíjate que Gracias ahorita Mira mi amor Fíjate que llegué Y vas a creer Que entra El jefe Y me comenzó A reclamar a mí Por algo que yo Ni había hecho Y a mí ¿Qué tengo que ver con eso? Mira mejor andase algo A vos Ah No pero Yo exólicamente Quiero que me escuche Eso Mira todo sucio Dejaste ahí arriba Y mira otra vez Me tocó a mí ponerlo Y otra vez No sé qué Y entonces Pequeños detalles Pequeños detalles No estoy diciendo Ojo puede ser hombre o mujer Pero pequeños detalles Que tal vez Hay que darle a esa persona Un espacio Que llegue Que vea el ambiente Y después Ya hablas con esa persona Mira mi amor Fíjate que Dejaste eso otra vez Los calzoncillos Ahí arriba tirados Los calcetines Y los calcetines Dejame la tapa del baño Así que Mira No se te olvide mi amor Por favor Y ahí se van a acostar Abrazadito Esas palabras claves De por favor Gracias Con pequeños detallitos Pequeños detallitos Uno puede hacer Que su relación Vaya Mejorando Saben que El truco de todo eso También es un abrazo Cuando la persona Está en molesta Está enojada Que a mí me abracen Cuando estoy enojada Lo mando ahí al tubo No que tengan un mal día Entonces llegas Y lo abrazas No es que te habías peleado Con esa persona Bueno tal vez no tu hijo Tal vez tal vez no tu niño Porque ahí sí uno Lo recomendable es eso Si ustedes me ven enojadas Me ven así airadas A mí sí abrácenme Te cortaste Abrácenme Sí A eso me les Pero no es como Nos peleamos Y te abrazo Que estoy Peleate Es que hay hombres Miren que son Sí Burros Burros Decime Estamos peleando Es que no déjame Es que déjame No déjame Es que no entendí No lo quiero En este momento No queremos que No lo haga Por favor Que vamos a ser pesadas O pesados En serio Porque mirate No sé qué O que ya te pase Y realmente pasa algo En la otra persona Exactamente Entonces Porque no le estás tomando La importancia A lo que te está diciendo La otra persona Como que Lo ves como que Si nada Ya se va a pasar Cuando realmente Para vos Chicas 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 ¿Qué les parece Chicos? Me voy a ir preparando Ya para la cocina Ya tengo Casi que todo listo Así es que Por favor Por favor ¿De qué sabor será? ¿De qué sabor? Ah sorpresa Algo natural Para ustedes El catador va a ser Frank Entonces Por favor Me encanta el sorbete Frank te va a poner la calificación El día de hoy Pero Vamos a ir a un top mundial Porque ustedes saben que A través de todo el mundo Suceden muchísimas cosas Tanto en tecnología Como en arte Y es por eso Que nos encanta Presentárselos aquí En Olé El Salvador Veamos Excelente Y es el top mundial Y bienvenidos a nuestra cocina A su cocina De Olé El Salvador Donde hoy vamos a practicar Cómo hacer Un delicioso sorbete O un delicioso helado O una deliciosa nieve Por ejemplo ¿Por qué? Porque eso es completamente Es natural No es semi natural Sino que es full Full Así natural ¿Qué vamos a necesitar? Yo les dije a los chicos Que Qué fruta Era la que les gustaba Y ellos me dijeron Me encanta la fresa Entonces he puesto fresas El día de hoy Y también les gustan Los bananos Entonces Vamos a hacer una combinación Entre los bananos Y también Las deliciosas fresas ¿Qué más vamos a necesitar? Simple y sencillamente Una taza de yogur 100% natural Que la tengo aquí En la refrigeradora Que la he dejado por este lado Que la vamos a venir a recoger Ya está listo Nuestro yogur Está heladito Chicos ¿Qué les parece Si me vienen a ayudar? Porque yo quiero que ustedes También sepan Cómo hacer esos deliciosos sorbetes ¿Qué les parece? Paso a paso Véganse Sí, eso es paso a paso Así que mientras ellos Claro Raquel Queremos ayudar Queremos saber Solo venimos a comer Porque cocinar Me encanta Cómo está todo Limpio y organizado Usted sabe que es importante ¿Así para todo Raquel en casa? Sí Ah, usted vaya Hable por teléfono Si quiere a mi casa Y con gusto La pregunte Cómo los tengo a todos A todos Vamos a partir las fresitas ¿Querés que te ayudemos En algo más? Sí Bien lavadita Ya estaban lavadas Desde temprano Súper importante A la Raquel lavando las fresas La fresa se honora Sí, yo la tengo Sí, claro Se tienen que lavar Súper bien las fresas Y mucho ojo con las fresas Con los niños Porque si están muy pequeños Puede que les provoque Un poco de alergia O no sé si ustedes han visto Que hay niños Que tienen problemitas acá ¿Verdad? Entonces es un tipo de alergia Provocado específicamente Por los cítricos Y en especial esto ¿Qué es eso? Eso es yogur 100% natural Si usted lo prefiere griego Si lo prefiere normal Si lo prefiere light Como usted quiera Y vos que haces ejercicio Me imagino que te gusta el yogur Me encanta el yogur En realidad Y el sorbete de yogur Hay muchos lugares ahora Donde venden el sorbete así De yogur Delicioso Buenísimo Pero Pero mira Hoy estamos aprendiendo A hacerlo acá ¿Verdad? Usted señor Va a estar ahí en casita También lo va a poder hacer Para sorprender a sus hijos Para sorprender a su esposo Yo quiero aprender Yo quiero aprender Yo quiero aprender Bueno vamos Esa es una trituradora ¿O qué es eso? Fíjate que lo puedes hacer Un procesador de alimentos Como el que tengo acá O también si usted lo prefiere Y si usted tiene una licuadora También no hay ningún problema Así es que Fácilmente lo podemos hacer Me encanta Estar en la cocina de Meque Ajá De que se aprende De que se aprende De que se aprende Porque Pregúntame a mí No tengo nadie Decían los abuelos Fíjate que esto Siempre aprende algo Siempre se lleva algo Yo estoy segura Viendo Pues sí Si uno aprende A hacer la receta Viendo La vez pasada ¿Te acordás que me escribiste Para averiguar Qué necesitabas Para una limonada? La Raquel nos hizo Una limonada Con albahaca Pero deliciosa Deliciosa Y light Entonces Yo la repliqué Un día en la tarde A mediodía Porque me fui a cocinar Saliendo aquí Me fui a cocinar Y le di a Raquel Raquel Pasame la receta De la limonada Y me pasó la receta Y me quedó bien la limonada No como ella Pero me quedó bien No pero te quedó rico Sabes que le voy a sacar eso Porque le tengo que poner Las cuchillas Me da permisito Mi estimado Frank Ahí pasame Y muchas gracias Las cuchillas También para lavar esto Es complicado ¿verdad? Tenemos que tener Orden Fíjate que es un procesador Es un procesador Vamos a poner esto por acá Luego me voy a trasladar A este lado Y vamos a taparlo ¿O una licuadora? Sí Puede ser licuador Función Es más práctico Así es Entonces puede ser una licuadora Escuche La receta es sorbete artesanal Estamos aprendiendo A hacer un sorbete artesanal Aquí están Esto Le vamos a agregar un poquito De yogur De carretón Para que hagan de yogur también Le vamos a poner un poquito de yogur Esto es súper saludable O sea Póblas en casa Sí Es que Raquel Raquel no diseña Esa receta saludable Saludable Con tan solo decirte Que la limonada Que nos enseñó a hacer la vez pasada Ayuda a la digestión Bueno Hablando de la limonada Rapidito Yo no puedo hacer la limonada ¿Y se puede poner papaya? Sí Le puedes poner La fruta que tú quieras Tu fruta favorita Por ejemplo Papaya y ciruela y piña Una bomba Hija No ha comprado la soda adecuada Vamos a ponerlo a licuar ya Mire que rico Los colores Sí Delicioso La fruta siempre me da un color Raquel ¿Y le colocaste todo el yogur O solo le colecté Un poquito Poco a poco Porque vamos a ir viendo la consistencia Vamos tanteando Aquí no es por medida Vamos tanteando Sí Depende de la cantidad Saben otra cosa Para las personas Y así se podría hacer un shake Correcto Podría ser un shake Para las personas Que no les Que les quieren agregar Un poquito de azúcar Puede ser azúcar natural O puede ser un poco de miel O puede ser un poco de O de tépica Del que usted quiera Mamá Rachel Mamá Rachel Y la fruta No es necesario Que esté congelada Porque hay muchas personas Que dicen No tiene que estar Un poquito congelada Si usted la tiene helada O semi congelada No hay ningún problema Lo ideal es que esté Al tiempo ¿Verdad? Para que esto Luego lo vamos a poner En el freezer Para que eso se pueda Yo quería meter el dedo Sí No vamos a Le voy a agregar Saben que otro banano Porque quiero que tenga Un poquito más de consistencia De consistencia Así es Uno poco a poco Va viendo como es Que va quedando bien ¿Tú lo vas a partir? ¿Vas a partirle pues? No mentir Ah pues yo te lo voy a partir Porque estoy a punto De hacer algo Si le va a partir mejor Pero ya lo voy a partir Pero iba 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 A traicionar a mi abuelita Recuerdo que una vez Hiciste uno Y le pusiste granola Con ella cocinada Y luego con ella cocinada Sí le puse granola Y si usted lo quiere Todavía un poquito Con otra más consistencia Le vamos agregando Más yogur Todo el banano Todo el banano Así es Todo el banano Le pusimos yogur griego Le pusimos yogur griego Pero puede ser cualquier Hay forma de partir ¿Verdad? Así es Hay un yogur que venden Artesanal así Este que lo venden En lugares específicos No es de marca Pero sí que lo hacen Artesanalmente Fíjate que ese mismo Puedes utilizar Para hacer ese tipo de sorbete Y la consistencia Incluso es más fuerte Ajá Un poquito más fuertecita Aparte de eso Le podemos agregar Un poquito de canela Si te ocurre Un poquito de canela Eso O si usted tiene ahí No sé Cereal Pero solo es yogur natural El que estamos utilizando Qué rico Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver Bueno señora Ahí está viendo en casa Para que usted se anime también Y haga algo tan sencillo Con pasos básicos Para que también en la casa Le lleguen a los chicos A ver A los invitados ¿Qué hemos utilizado chicos? A ver Fresa León Yogur natural Y el procesador Y el procesador Muy bien Así que ya podemos Quedar requete bien Con la familia Este fin de semana Van a llegar los sobrinos Van a llegar los nietos Aquí es una opción Súper fácil Claro En lugar de darle Los cocadillos Esos que vienen En bolsa Sale mejor Dar algo natural Hay gente que prefiere pagar En vez de hacer todo Ajá También Y con un gran valor Nutricional también Principalmente Ahora Lo voy a poner a este lado Porque lo vamos a poner En el freezer A ver Eso sí me gusta Quiero Déjenme ver la consistencia Por favor Es como un licuado Como un smoothie Un smoothie Lo dejamos dos horas Aproximadamente Al final del programa Vamos a comer sorbete Al final del programa Les voy a dar aquí Sorbetito Le vamos a poner todo Para que esto quede riqui Si quieren me voy a comprar los colos Y Raquel Es verdad que esto Lo podemos hacer Con diferentes frutas Por ejemplo Mango Ay que rico Mango verde Imagínate que rico Así es que esto Me puedes ayudar Mi estimado Frank Va a hacer un gran trabajo Yo lo llevo para Lo vas a poner en el freezer Excelente Gracias Frank Dos horas Dos horas contando ya Contando ya Así es que tipo Muy bien 10 y media Vamos a tener ese helado Listo para ustedes Para que ustedes lo puedan probar Chicos ¿Qué les parece? Nos encanta Raquel Y bueno Esta receta La vamos a ver Al final Completada Así que si usted Quiere saber más Tiene que quedarse Junto a nosotros Estas tres Horas de entretenimiento Y por supuesto De información Aquí en Olé El Salvador Venimos con un temazazo Y hasta aquí La licenciada El experto Con nosotros Vamos a una pausa Y volvemos Qué buena canción Gordo Sin haber tenido La esperanza Que viniera de tus labios Que viniera de su alma Aunque espero verte Cada mañana Y que el viento traiga a mí Tu voz en calma Aunque tú no sepas Que estás en mi mente No me importa ser para ti Uno más De la gente Angustia El sentimiento No De saber que no me amas De pensar Que no me extrañas Quiero darte lo mejor De mí Hacer nuestro universo Ahogarnos con un beso Respirar el aire Que tú alimentas Y beber la luz De tu mirada Buena música nacional ¿Te gustó? Me encantó La verdad es que Los artistas nacionales El video muy bonito Bonito el video Hay una inversión Y los artistas nacionales Hoy en día Es cuando más Están trabajando Con las letras Musicalización Bastante buena En realidad Está creciendo La música nacional Con respecto a Videos Las letras Música totalmente original Y eso es Muy bien Un like 100 likes Para los artistas nacionales Felicidades Y sabes que lo bonito Que también están invirtiendo Mucho en la parte digital Acordate que eso Es lo básico Ahora en día Es como una de las herramientas Que van de la mano Con un músico Con una persona Que es en los medios De comunicación Con una persona Que incluso Para aquellos que son Médicos Ingenieros Doctores Profesionales Para las empresas Toda la parte digital Así es que es bueno Invertir en esa parte Y lo felicitamos Incluso estamos viendo Que la mayoría de empresas O nuevos empresarios Emprendedores Están más que todo Siempre con las redes sociales Y ya es la manera Y ya es la manera más práctica Y la mejor De ya vender sus productos Y claro Así que hay que estar Totalmente actualizados Y sobre todo Esta plataforma De Hola El Salvador Que está para todos ustedes Para poderlos Catapultar también Así es Así como han venido Muchos artistas nacionales Acá en nuestro programa Que le hemos dado La patadita La buena suerte Les ha ido muy bien Y para nosotros Es un gusto Y un honor Poderlos presentar Un placer Totalmente Un placer De que vengan acá A nuestra casa Y que nosotros Podamos darle Una mayor proyección Exactamente Y que pues todo El Salvador Y fuera de nuestras fronteras Porque también nos ven En Estados Unidos Nos siguen también A quienes les enviamos Un saludo bien grande Y pues esperamos Que también apoyen ustedes A nuestros artistas Ahí salen siempre Los números de teléfono Para que los puedan contratar Los lleven a sus fiestas Despedidas A todo lo que ustedes quieran Y que puedan disfrutar Bailar O simplemente llegar A un lugar Donde puedan tomar Una copa de vino Una taza de café Y que el ambiente Sea con la música nacional Totalmente Idóneo para ustedes Frank ¿Cómo te despertaste Todos los días? Pues ahora ¿Pones alarma? Alarma en el teléfono ¿Tenés a tu alarma? Antes lo hacía Con el reloj Con el reloj Con el reloj Solo eso existía Y luego pues ya El teléfono Bueno incluso Con pre-recuerdo Tenía también un radio Que era alarma Radio reloj Radio reloj Exacto Muy bonitos Y saben ustedes Que despertarse cada mañana Con la alarma De verdad es un suplicio Porque todo el mundo Está como Ay Dios mío Otra vez Hay personas que tienen Varias alarmas También en su teléfono Entonces ponen A las 5 y 5 A las 5 y 10 A las 5 y 20 Yo fallece Yo fallece Entonces generalmente Eso suele pasar Pero te has preguntado Tú ¿Por qué los gallos Cantan? ¿Qué será? ¿Por qué será? No sabes Bueno a continuación Le vamos a contar a todos Ustedes y a Frank ¿Por qué canta el gallo Tan temprano? Venga Usted ya sabe Cómo marcar territorio Y Frank lo hace Así Felicidades Manda la pausa Así por favor Le voy a decir Este es el truco Para mi Con la señora Siempre le canto Para marcar territorio Nos vamos a una pausa Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Hola Es alegría Prisas y emoción Por el Salvador Hola Es alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor, cantar, bailar, con tu revista cada día, el mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos, de amor se inundará tu día y tu corazón, compartir siempre nuestra amistad, contagiémonos de felicidad, siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con El Salvador, siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con El Salvador, continuamos con El Salvador, y la verdad que no hay nada mejor que poder llevar un mensaje emocionante, lleno de amor a muchas mujeres, es por eso que hoy vienen de parte de la Iglesia Oasis de Amor Internacional, desde ya los puedes seguir a través de sus redes sociales, y están junto a nosotros, pastora Berta de Rosales y también pastora Yanira Padilla Lucero, y nos vienen a contar sobre esta noche de princesas, ¿cómo están? Bienvenidas a El Salvador, qué bueno verlas, la verdad que ya, ya, cada año ustedes ya se caracterizan por venir a contarle a todos los salvadoreños y a las salvadoreñas para asistir a este evento especial para mujeres, cuéntenos, o para caballeros también. Pueden ir hombres este año, pueden ir los príncipes. Ok, me parece, ¿cómo están? ¿De qué se trata Noche de Princesas? Noche de Princesas es un evento que nació en el corazón de Dios, dijo el Señor, vas a levantar un movimiento de mujeres en avivamiento, porque las mujeres tenemos un potencial, pero muchas veces no lo hemos desarrollado, las mujeres estamos como, muchas veces en depresión, el no valgo, el no puedo, pero Dios tiene un propósito para la vida de cada mujer, y las mujeres fuimos diseñadas para ver la gloria de Dios. Débora, una mujer que le dice a Varad, quiero que me acompañes a la guerra, una mujer empoderada del Espíritu Santo, y dice, yo Débora me levantaré como madre de naciones. Noche de Princesas es un evento donde vienen mujeres de diferentes departamentos, aún es un evento internacional, vienen mujeres de Guatemala, de Honduras, y en esta ocasión tenemos a Pastora Yanira Lucero de Dakota del Sur, que nos está visitando. De los United, de los Estados Unidos, que también viene a acompañarnos en esta noche, bienvenida a venir a tu país. Hola, buenos días. Es mi país. Es tu país, perfecto, contanos. Pues la verdad, hola a todos, es un placer realmente estar aquí, y es una sorpresa que trae Noche de Princesas, que se va a estar traduciendo al inglés. Entonces, yo voy a estar traduciendo. Es un honor realmente. ¿Por qué? ¿Y por qué traducir? Este, yo soy pastora de Oasis de Amor Internacional, allá en Dakota del Sur, y hay personas que, pues, están conmigo en la iglesia que hablan inglés, solamente hablan ese idioma, y, pues, muchas personas que quieren saber de este evento. También habrán diferentes invitados especiales, habrán choparistas, también el Ministerio de Danzas de Oasis Presencia de Dios, y también estará, bueno, la pastora, ¿verdad? Bueno, estará Glenda Lucero, y también estará la pastora Glenda Lucero, que es salmista. Así es. Son hermanas. No, no somos familia ni nada, pero sí. Van a estar junto a ustedes el 26 de julio. Hablemos de la fecha, ¿a dónde el lugar y el costo? El evento se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental, el valor de la cena es de 25 dólares. ¿Hay cena también? Hay cena. Buenísimo. Es un evento que si las mujeres quieren pueden ir de gala, es Noche de Princesas, y acá están nuestros teléfonos en los contactos. Tenemos otra hermana que va a salir una lanzarina de Kairos, pero no está en el afiche. De la misma manera, no tenemos a pastora Glenda Lucero. Ella dará un testimonio de poder. Es la ex nena del Grupo Caña, pero ahora ella sirve al Señor, es pastora. Estará con un testimonio de impacto. Estará llevando tiempos especiales de alabanza, y mi persona que estará impartiendo la palabra ese día. Y será de tremenda bendición contar con tu asistencia. Ya las tarjetas, hay un cupo límite que está ya caducando la venta, porque ya llegamos al límite, ya estamos sobrepasando. 350 mujeres esperamos esta noche en el hotel. No te lo pierdas, será de tremenda bendición. Mujer, llegó tu tiempo. Esas mujeres que tal vez tienen esa cierta tristeza, esa pan, tienen mucha ansiedad, se sienten solas. Muchas personas que tal vez están viendo a su mamá sufrir mucho de padecimientos. Creo que es un buen momento para acercarse a un evento que podría ser un cambio completamente en la vida. O sea, Dios cambia vidas. Y eso es así. Entonces, invitemos nuevamente, por favor, a todas esas mujeres, así una invitación especial a la cámara número dos, para que llegue el corazón de esa mujer o de esos tíos, primos, hermanos que tal vez quieran invitar a su mamá, porque ellos lo pueden comprar para una mujer. Es tan lindo porque a través de este evento que Dios nos permite hacer como Ministerio de Mujeres Oasis en Avivamiento, han habido sanidades de cáncer, de VIH, han habido milagros años sobrenaturales, donde el corazón de la mujer ha sido sanado. Porque hay muchas mujeres que están heridas, muchas mujeres que se ven lindas por fuera, pero por dentro están llorando. Entonces, este es un tiempo para que Dios ministre el corazón de la mujer y haga ver lo importante que la mujer, que es guerrera, que es valiente, que es capaz, que es virtuosa y que somos perlas preciosas. Y si te hago la invitación, que asistas a este evento, será de tremenda bendición. Hay líderes que después van a despiertan lo que hay dentro de ellas y pueden ir a levantar el corazón de una mujer con una palabra. ¿Y por qué llegó tu tiempo? Porque Dios me decía, llegó el tiempo que la mujer se va a posicionar, llegó el tiempo que la mujer va a tomar su papel que le corresponde. Mujeres de reino son mujeres de gobierno. Hablando de un gobierno espiritual, no de un gobierno natural. Entonces, este es el año donde Dios te dice, llegó tu tiempo, levántate, tú puedes, tú eres capaz. Y este 26 de julio van a poder hacerlo a las seis y media de la noche en el Hotel Intercontinental. Si usted necesita mayor información sobre la venta de las tarjetas, lo puede hacer a través de los teléfonos que están apareciendo en pantalla y también a través del correo electrónico pastorwalterrosales2 arroba gmail.com. También el punto de venta es Iglesia Oasis de Amor Internacional en la calle San Antonio Abad 3505. De verdad queremos agradecerles con todo el corazón. Gracias y pilas a todas esas mujeres que también necesitan y están con esa gran sed. Dicen, no entiendo, es que nada me llena. Bueno, este es el momento. Este es el momento para poder poner muchísima atención. Muchísimas gracias. Y bueno, se viene un invitado que cada vez que yo lo veo, ya sé, ya huele a arena, a playa, a chancletá, a chancletados y de todo. Así que, Ani, vamos contigo, presentanos por favor. Por supuesto que sí, Georgina, tenemos un invitado muy especial y es que ya tú lo mencionaste, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y queremos conocer cuál va a ser ese plan de vacaciones que la Cruz Roja nos trae. Por eso le damos la bienvenida a Carlos López, el esbocero de la Cruz Roja. Bienvenido, Carlos. Es un placer en realidad tenerlo por acá. No venía para acá, te voy a contar, no venía para acá. Lo quería mandar para el otro lado, pero se quedó con nosotros. Eso. Oye, don Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. A canalón. A canalón. Sí, siempre pues ya, como dijo la señorita allí, ya se huele a... A mar, a cambiejo, a camarón. ¿Sabes qué? A ceviche de pejito. A ruedas además, el sonido de las ruedas, don Carlitos. Sí, limoncito. Pero es bien importante sobre todo de que tomemos con tiempo las recomendaciones, ya que es triste todos los años estar diciendo aumentaron las cifras, hubo más. No, pensemos en nuestra familia. Yo les pido de favor, el número de accidentes ha aumentado considerablemente. Sí. Solo este día, antes de venirme para acá, atendimos dos accidentes, lastimosamente en motocicleta. Y esos son los más frecuentes. Hay un detalle bien importante que yo quisiera que las autoridades lo tomaran en cuenta, es que a veces van hasta tres niños y la señora en una moto. En una moto, es cierto. Una moto. Increíble. O sea, cuatro. Toda la familia usted. Cinco casi quedando. Sí, increíble. Bueno, entendemos, don Carlos, que a veces la necesidad del pueblo salvadoreño de que se trasladar y de tener la comodidad de llevárselos en un solo viaje, en realidad tenemos que hacerles conciencia, piensen un poquito, porque en una sola partida de irse a todos en la moto les puede causar muchísimas veces. La muerte. Así como nos estaba contando Carlitos de hoy, de estos dos accidentes que les tocó atender este día. Así es que, por favor, presta atención porque vamos a darles el plan de vacaciones que tendrá Cruz Roja para ustedes, para estas vacaciones que estamos así, a la vuelta, así como a la vuelta del Papaturro para poder llegar a las playas del Puerto de la Libertad. Don Carlos, ¿cómo se va a presentar este plan de vacaciones? ¿Se va a dividir en diferentes fases? Exactamente. Tenemos el plan A y el plan B. El plan A lo iniciamos el día primero con el correo y nos instalamos ya en la feria y también en horas de la tarde nos dirigimos a la feria internacional, a la feria de consuma. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Atendiendo todo tipo de problemas para la población. Exactamente. Y también cubriendo los eventos, sobre todo el 5 de agosto, que debemos de estar en la... 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6. Es como la segunda fase. La segunda fase, sí. Exacto. Pero yo le pido de favor, más que todo, si usted va a salir de paseo, en primer lugar, si va al campo de la feria, no subirse comiendo las ruedas, no llevar a niños a ruedas de gran expectativa. Porque puede suceder que alguien, hay un polado que se llama como tagadá, no sé cómo le dicen. El tagadá, que no solamente le saca la comida, sino que además le puede subir la presión. Y le puede ser presidente. Claro que sí. Entonces todo esto hay que tomarlo, ni tampoco en estado de ebriedad. Ajá. Si la energía eléctrica se suspende por cualquier razón. Por algún motivo. Sí. No hay que tratar de bajarse. Quédese ahí, que los mecánicos van a ver cómo hacen para darle movimiento y bajarlo. Carlitos, chicas, ustedes no se preguntan, a veces como familia olvidamos que tenemos que llevar un botiquín, o sea, un botiquín básico para salir, para salir con la familia. Por lo menos una pastillita, ¿verdad? Por lo menos pastillitas, acetaminofén, que es lo más importante para la inmigración. O las pastillas que generalmente utilizan, si alguien es diabético, pues andarlas. Exacto. ¿Cuál sería el plan de vacaciones que podemos, pues, tomarlo en cuenta en casa? En casa, bueno, si vamos a estar en casa, y de todos modos siempre hay que salir. De repente salimos a las ruedas. Sí, a las ruedas. Entonces, antes de salir de su casa, lo primero que debemos de hacer es desconectar los aparatos eléctricos, desconectar la cocina de gas propano. Además, avisémosle a un vecino, mire, yo voy a salir, algo así, voy a estar en tal parte, el número de teléfono. Exacto. Y revisar su vehículo, si va a salir en vehículo. Y si va a asistir a los eventos religiosos, por favor, yo les pido que lleven su abastecimiento de agua. Sí, que se hidrate. Sí, para hidratarse. Porque eso, si va a estar expuesto al sol, aún estando en las ruedas, se va a exponer al sol también. Por lo tanto... Don Carlos, hasta la crema para... Crema, sí. Protector solar. Protector solar. Solar. Normalmente... Bloqueador, por favor. Si usted va a ir a la playa, que sea bloqueador. Miren, Don Carlito, los lentes de sol, incluso es necesario para poder cuidarnos también de nuestros ojos, porque también tanto sol no es bueno por la intensidad muchas veces. Sí, con los niños que podemos hacer. Los niños a veces se pierden. Sí, exactamente. Vaya, si vamos a ir a la bajada, que es lo más tradicional, a los niños tomaditos de la mano, yo les recomendaría de que no lleven niños de brazo, su abastecimiento de agua, la ropa adecuada, y si es posible, al niño le ponemos un subrotulito y darle las indicaciones, porque ya tuvimos casos... Muy buen punto. Guardarles en el número de teléfono, en el pantalón. Enseñarles, este... Vaya, te puedes ir con uno de la Cruz Roja, con un agente, pero con un agente que no tenga uniforme, no, no. Por favor, yo se los pido, ya tuvimos casos en alguna oportunidad de que llega Benítez, allá está tu papá, y no es así. Don Carlitos, queremos además pasarles ciertos datos a toda la población que nos está viendo, de que Cruz Roja tendrá 400 salvavidas, tengo entendido, son los que tenemos como Cruz Roja que estará atendiendo todas las playas públicas de todo el territorio nacional. Sí, exactamente, pero del día primero hasta el día cuatro, solamente las de la zona central. Sí. ¿Cuántos voluntarios van a ser? Somos, por todos, somos 1.500, pero en los tres primeros días solo vamos a participar... ¿En la zona central, por las fiestas? ¿Verdad? Pero sí, la recomendación es bien importante, sobre todo, que si usted tiene alguna emergencia en cualquier parte del país, no se olvide, llame al teléfono 22 39 49 30 o al 22 22 5155. Con eso tenemos comunicación en todo el país. y también, vaya, como recomendación, si usted va a asistir, voy a ir al mar, voy a ir al... Por favor, no deje solos a los niños, no se bañen en estado de ebriedad, no... Porque del fin no es el esposo, seguro, aunque sea del fin, aunque tenga y sienta que puede nadar, del fin no es, seguro se va a ahogar, y mucha más y toma. Y después de comer hay que esperar dos horas. Dos horas, exactamente, dos horas después de comer. Y también es importante de que no nos bañemos en horas nocturnas, ni mucho menos en estado de... Con nuestro agua adentro. Sí, porque es peligroso. Usted se va al mar, manténgase con el agua a la cintura. Si ve que viene la ola, ve un brinquito, ve un brinquito y se pasa feliz. ¿Con nuestros vehículos, cuál sería la recomendación? Con los vehículos, en primer lugar, que no manejen, cuando van manejando, perdón, cuando van manejando, que vayan con el teléfono. Ah, muy bien, sí. De acuerdo, muy de acuerdo. Porque los distractores son la causa principal, número uno, de los accidentes. Sí, han aumentado, ¿verdad? Como 57 accidentes de tránsito. Grandemente, hoy fíjense que ha aumentado. En meses pasados teníamos que era la violencia y los accidentes, hoy es más los accidentes. Imagínense qué extraño, don Carlitos, chicas. Que es más las ocasiones de accidente, de tránsito, porque se va distrayendo, viendo el teléfono, que las mujeres que se van maquillando. O por desprefectos mecánicos. O por desprefectos mecánicos, exacto. Entonces, prestar mucha atención, usted en casa, por favor, siga las recomendaciones que don Carlitos nos da ahora y también como Cruz Roja. Y como canal, nosotros les motivamos a que dejen el teléfono a la hora que va a manejar, un botiquín necesario si va para la playa o va a ser un viaje largo, para que puedan disfrutar de las vacaciones. El extintor, llanta de repuesto también. Explicación de gases, que es importante en los vehículos. Hay que tener el control necesario, porque si no, todos los que van adentro del vehículo, si no hay un control del vehículo de gases, en realidad eso es muy malo. Es dañino. Perjudica mucho la sangre. ¿Algo más, don Carlitos? Sí, también los que no van a ir al mar ni nada de eso, se van a ir a la montaña, vaya a caminar. Por favor, antes de salir de paseo, no vaya, si no conoce la ruta, no vaya. También lleve su abastecimiento de agua, ropa adecuada y la comida. No lleven cosas así como churros y todo, lleven fruta que es más saludable. Y antes de salir, vamos a salir a las seis, vaya, por mencionar algo, el Cerro Verde, a caminar. Vamos a seis, siete de la mañana. Antes de salir a caminar, echarse su buen poco de agua, como dicen en Pansarnos de agua. Llenar el tanque. Y mire, con eso no va a tener necesidad de ir tomando hasta como unas cuatro horas después que le va a darse. Porque el mismo cuerpo se lo va a... Y si se va a exponer al sol, póngase bloqueador solar. Exacto, muy importante. Para evitar que madure. Y si no le alcanza las manos aquí, ponga a la esposa o al esposo que le ayude. A los niños. A la vecina, a la vecina, a la vecina. Por favor, media hora antes de exponerse al sol. Porque eso ya le consume el cuerpo y esto le permite que no... le protege más. O sea que no se trata como hacemos todos, de llegar y antes de meterse y metido de una sola vez a la piscina. Tiene que ser media hora antes. Media hora antes. Así es. Aquí están las recomendaciones, hay que acatarlas. Y don Carlos, ¿qué le parece si hacemos ese llamado para todos los que quieran donar sangre? Que la Cruz Roja siempre está, pero disponible a recibirlos a todos. Muy oportuna la pregunta. Sobre todo de que yo les hago la invitación para que se hagan presentes. Hoy estamos abiertos hasta el día 2 de agosto. Vamos a estar de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Usted puede llegar, lo mejor que antes no se hacía, ya desayunado. Mire, bien desayunado puede donar sangre. Ah, ya se puede, qué bueno. Ya, bien desayunado, si nadie va a caer, ¿eh? Está bien. Algo que les digo es que les hacen un chequeo médico. En este chequeo médico, allí ve si usted puede donar o no puede donar, ¿verdad? Y también los requisitos mínimos, 18 años y 110 libras de peso, eso es lo mínimo. Y los mitos no crean, por una razón, dice sobre todo el sexo femenino que dice que debe engordar si dona sangre. Mentira. No. La jefe, mitos, haz cuenta. Porque miren, yo cuando empecé a donar hace como 30 años, era la idea. ¿Y ya he donado muchas veces? Sí, claro, a mí ya me eliminaron por la edad. Sí. Pero yo pensaba engordar y por eso iba a donar. No, no, no. No, no. Todos vamos a ir a donar sangre. Vamos a donar sin duda. Vamos, ¿qué les parece, chicos? Es lo mejor. Vamos, vamos. Con una donación, usted puede salvar tres vidas. Don Carlitos, bueno, les quiero contar, yo he ido algunas veces a querer donar, pero resulta que tengo demasiados glóbulos blancos. Entonces, ¿cómo puedo hacer o qué requisitos le podemos dar a la población para que ciertos alimentos y que mantengan la sangre apta para poder donar? El doctor que le va a hacer la entrevista le dice, porque puede que esté tomando algún medicamento que le baje los glóbulos también. Ah, de acuerdo. Entonces, le va a preguntar. Entonces, en eso es lo mejor. Además, ese chequeo sirve no solamente para la donación. Si usted no puede donar, el doctor lo va a mandar a tomarle o le toma la presión arterial. Si la tiene baja o la tiene alta, no. Y si está tomando un medicamento como... Sí, le deja tiempo. Ajá, entonces, hay personas que todos los días toman una pastilla para la presión, otros para el azúcar, otros para la depresión. Sí, pero hay algunos medicamentos que le va a decir el doctor, ¿desde cuándo lo está tomando? Ah, vaya, él le dice si se puede o no se puede. ¿Los tatuados, don Carlos? También hay un periodo de ventana, que es el de un año. Un año. Un año. Un periodo de un año de espera para poder donar. Para poder donar. Don Carlos, aquí no están diciendo que ya lo necesitan en Canal 11, porque usted también va a la entrevista a Canal 11. No lo queremos soltar, porque este plan de vacaciones es sumamente importante que usted lo conozca y que acate todas las recomendaciones. La invito a que agarre papel y lápiz, porque le voy a dar el número que usted tiene que tener a la mano, 2239-4930. Ese es el número que usted tiene que tener para cualquier emergencia. Mire, rapidito y se comunique con la Cruz Roja. Don Carlos, mil gracias. 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 Un placer venir a la casa. Yo lo llevo al Canal 11, si quiere. Véngase conmigo. Vamos a una pausa, entonces. Véngase, por favor. Yo me lo llevo al Canal 11. Venga para acá. Pase para acá. Véngase conmigo. Disfrutaremos de amor, se inundará tu día y tu corazón. Partir siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador. Gracias, mi estimada y bellísima Shirel. Gracias, de verdad. Y sabemos que Santa Ana está de fiestas, fiestas julias. Ya están en las finales ya de las fiestas patronales. Así es que un abrazo enorme para ti y a toda la gente que nos está viendo desde Santa Ana. Y saben ustedes que estoy aquí en la cocina porque voy a verificar cómo está quedando nuestro helado, nuestro sorbete. Si usted recién nos sintoniza y dice, ¿qué está diciendo? Fíjese que al principio del programa estábamos haciendo un delicioso sorbete que es natural. Utilizamos fresas, guineos, yogur natural, todo lo mezclamos y lo hemos dejado casi que dos horas aproximadamente en el freezer. Así es que ahorita voy a ver cómo está quedando, si ya está listo o no. Está listo, vamos a ver aquí. Ya lo tenemos. Y el sorbete, en efecto, ya está congeladito, ya está listo. Miren, que tienen la consistencia que realmente andamos buscando. Aquí está. Miren, miren qué rico, delicioso. Así es que vamos a hacer una pausa y al regresar les voy a servir a mis compañeros para ver qué tal les ha... Si les gusta o no les gusta y si me dan el ok. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Olé Salvador. ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Olé Salvador! Olé Salvador va con vos. ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Olé Salvador. Continuamos con el El Salvador y estamos felices de que usted continúe con nosotros en sintonía. Tenemos muchas cosas de qué hablar, chicos, pero también les quiero contar de que le estoy velando a la Raque, ese sorbetito, yo lo veo por allá y estoy diciendo... ¿Qué tal? ¿Cuajó o no cuajó? Vamos, pues, vamos, 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 vamos a ir a ver. Hasta Juan Carlos se vino a despidiche, vení para acá, Juan Carlos. Juan Carlos, vení para acá. Venga, venga, para acá, Juan Carlos. Te vamos a recibir con todo y sorbete. A ver, Raquelita, Raquelita. Ya estamos aquí con el helado, chicos. Ah, qué rico. Está así como me gusta el tren. Juanca, hasta bien. ¿Cuánto tiempo pasó producción? ¿Cuánto tiempo pasó de que Raquel lo preparó y lo colocó en la refrigeradora? Dijimos que eran dos horas, ¿verdad? Sí, dos horas aproximadamente, ajá, pero fue menos. Eso fue lo que me llamó la atención. Bienvenido. A ver, ¿qué me está haciendo Raquel hoy? Eso. Juan Carlos, ¿qué me está preparando, Raquel? A ver, es para volcarnos. Ahí depende del gusto del cliente, como dicen, si lo quiere. Raquel, una galletilla, ¿verdad? Sí, hubiera extraído. Y a él le podemos poner muchas cosas. Hubiera extraído galletillas. Mira, Juanca, ayer vimos también tu reportaje en el parque. Sí, el talapo, buenísimo. Contano, rápidamente, ¿cómo te fue? Por este lado que la ANI es bien altota, entonces no te ves. Una experiencia bonita. El lugar es bastante fresco, obviamente. Ahí está rodeado totalmente de árboles. Como dice el buen salvadoreño, respiras aire puro, del bueno. Del bueno. Contaminación muy poca. Pero hubo un detallito ahí que yo me confundía con el nombre, porque decía Parque el Talapo. 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 Másicos. Y es Talapo. Talapo. Yo decía Talapo. O sea, Talapo como el pájaro. Talapo. Como el pájaro, correcto. Exacto. Y fran. Tiene el nombre del pájaro. Ajá, y les estoy contando que me costó bastante Talapo, porque le ponía tilde a la primera A, entonces ahí pasamos riéndonos. Y estaba sin tilde. ¿Por qué tenía tilde? No, no tiene tilde. Ah, bueno. Yo le ponía Talapo, claro. A Talapo. No, no es segunda. No, no lleva. No, no lleva. Yo puse en el intro de mi reportaje, como lo hice, lo repetí como seis veces, ¿sí es que? De verdad. No, imagínate. No, pero el parque es buenísimo. Para ir a caminar. Para ir a caminar, a hacer ejercicio ahí, sendero. ¿Cómo está el...? Gigi, vos que te gustas hacer ejercicio ahí, mira, grandísimo. Me encanta. Le encanta. Le encanta salir a correr. Le vamos a preguntar a Nayancey cómo está el helado. Está riquísimo. A ver, tú. Te doy el ok. ¿La cucharita quizá? Ahí está la cucharita. Mire, le ha quedado súper bueno a Raquel el sorbete, de verdad, está riquísimo. Sin necesidad de azúcar, fíjate. Así está bien. Fresa, banano. Qué bárbara. No, no les miento. En serio, está buenísimo. En serio, en serio, en serio. Háganlo, inténtenlo. A ver, en casa. ¿Para qué va a ir a comprar? Si usted lo puede hacer en su casa. Le sale bueno, bonito y barato. Y barato, hermano, barato. Las tres venidas. Raquel siempre va a pensar en la economía del hogar de las salvadoreñas. Fíjese que yo también vi en las historias que estaba Don Carlitos acá. Y dije, lo voy a ir a saludar porque hace poco te cuento que hizo un reportaje de las ambulancias, del recorrido que hacen ellos y todo. Entonces dije yo, bueno, venía buscando cobre. A Don Carlitos. Y salió mejor. Aproveché, no pregámoslo. De pajero. Así son los hombres de pajero en la vida real. Voy a servirle más. Yes, yes. Yes que sí. Bueno, y vengo bien, algo cansadito y hasta sudado porque vengo a hacer un reportaje acá en el mercado de artesanías que está por acá por círculo. Aquí está, que sí. Así es la invitación para que pues vayan a visitar lo que es. Para que vayan, que compren nuestro producto. Nos ha ordenado en tu cuarto. Me comí la fresa, Raquel. ¿Cómo? Nos ha ordenado en tu cuarto aquí en la casa de El Salvador. O sea, falda más. Ahí encontramos los bolsos. Qué rico la consistencia que tiene. Eso, la consistencia está increíble. Puede dejarlo entre media hora más si usted quiere, señora caballero, joven, adolescente, que está cocinando. No, pero está perfecto, mi hijo. Sin necesidad de ponerle azúcar, en realidad. Claro que sí, ¿cómo no voy a probar? Ya vieron que no quiero compartir. Y lo mejor de todo es que bueno, usted lo puede hacer con su familia, con su pareja. O puede sorprender a la suegra. ¿Sabes qué es? Aquí le voy a dejar. Y la suegra siempre andan buscando con qué combinar el pan dulce. También podés agarrar una mandalena. ¿Con qué fregar? Una deliciosa mandalena. Y le pones encima este sorbetito delicioso y queda y con mielita o le puedes ponerle más chatilla. Sí, la suegra sabe que es rico. Con totoposte, niña, queda rico. Con tela, o dulce de leche, o con semilla, ¿verdad? También queda rico. Le pones un poquito de semilla. Con almendras, ajá, qué rico. Yo lo preferiría con galleta. Porque como es sin azúcar, ya la galleta le hace como el balance de un poquito de azúcar. La textura también, además. Y ¿verdad que está dulcito? No, lo dicen. La fresa, la fresa deliciosa. Pero miren, ¿saben qué es lo mejor de que estamos comiendo saludable? Si usted, por ejemplo, se encuentra con una dieta que aspira a lucir mejor en estas vacaciones, pero en ocasiones no sigue el plan alimenticio, no se preocupe porque sabe, a continuación te queremos presentar factores que podrían estar afectando en todo esto. Veamos de qué se trata. Dele, Juan Carlos, dele, Juan Carlos, dele, dele, dele. Miren, también no solamente puede llegar a afectar cualquier tipo de, 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 bueno, por cierto, ojo, hay que calentar, señores. Si usted se empieza a hacer algún ejercicio, hay que calentar, bueno, Franza, además de esto. Y por supuesto, miren, el estiramiento. Calistenia. Le voy a decir algo, es importante cualquier tipo de ejercicio, incluso hasta salir a caminar, siempre estirar, porque los músculos tienen que estar totalmente aptos para que usted desarrolle cualquier actividad física, digámoslo así, jugar fútbol, jugar básquetbol, tenis, hasta para jugar ping pong. En realidad, siempre tiene que ser recomendaciones de que 15 minutos, 20 minutos previos a que usted desarrolle un ejercicio, tiene que calentar. Mira, yo me he pegado también. Exacto, increíble. Para amarrarte las ciencias de los zapatos, no vaya a ser que te calentara. Primero hay que calentar. Mira, y en mi experiencia también, cuando haces pesas, tenés que calentar antes y después. Después, porque si no, me queda doliendo. Cuando yo echo pesas, siempre después tengo que estirar, porque si no, queda doliendo el músculo. Eso sí, exacto. Tienes que hacer 5 minutos de calentamiento y luego haces un... Al final también. Al final también. Como un pre-working antes y luego. Exacto. En realidad, incluso en las clases se hace. Por ejemplo, estiramientos. Estiramientos son 10 minutos de calentamiento, o sea, movimientos, todo lo que querrás, una salsa, un vallenato suave para calentar. Luego tenés que estirar y luego comenzás ya. Entonces, la actividad y la intensidad crece un poco. Al final, siempre tenés que terminar estirando para que los músculos... Para relajar tu músculo. ...vayan súper bien. Exacto. Estirar para relajar el músculo. Además, la buena respiración. Todo es importante. La buena alimentación, como un sorbete tan sano como el que hoy nos hizo Raquel. Mira, y Juan Carlos solo vino y se fue. Hoy sí no quise compartir. Sí, se fue. Hoy no quise abandonar. Alan, que me dio la idea. Venga, Alan. Solo veniste, comiste y te fue. No parece que no está comiendo. Como dicen, indio comido. Al camino. Al camino. Al camino. Al camino. Vamos nosotros con él. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos o qué hacemos para poder recibir una atención como un todo, que venga un especialista y te vea y diga, ¿sabes qué? No solamente vamos a tratar la parte física, sino que también la parte social y la parte espiritual o emocional. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, la medicina integrativa. Es por eso que está con nosotros, Selene Portillo, es experta en este tema y también nos visita The Bio Life Center. Selene, bienvenida. Bienvenida. Mil gracias. Siempre es un placer estar con ustedes en su casa y con ustedes aquí en este set tan bonito. Y bueno, vamos a hablar de este tema que es sumamente interesante. ¿Qué es la medicina integrativa? Bueno, es importante tratar al paciente realmente como un todo, porque nosotros somos emociones, nosotros tenemos esa parte espiritual que ya es parte de nosotros mismos, del alma, pero también la nutrición y es que la nutrición nos está enfermando muchísimo o nos está curando. Entonces, si nosotros nos malnutrimos, obviamente nos vamos a enfermar, pero si tratamos de nutrirnos adecuadamente, con esto mismo nos podemos curar. Entonces, siempre nosotros decimos que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces, a partir de que nosotros le podemos cambiar un estilo de alimentación al paciente, podemos sacarlo, por ejemplo, de una hipertensión arterial, de hígado graso, de problemas de colitis, problemas de cansancio físico. La parte emocional es importante, el estrés de hoy en día es increíble como nosotros pasamos estresados y el estrés puede activar la glándula suprarrenal, que esto al mismo tiempo nos aumenta cierta producción de enzimas y hormonas, como es, por ejemplo, la adrenalina, la vasopresina, y esto deprime al mismo tiempo otras hormonas como es la melatonina. Entonces, estás con problemas de sueño, de insomnio, tienes hipertensión arterial, tal vez el paciente tiene triglicéridos y colesterol alto, pero como está bajo estrés, entonces se sube la presión arterial. Entonces, todo esto, si nosotros logramos indagar en una buena historia clínica que nos da al final un 60, un 70% del diagnóstico clínico del paciente, entonces podemos ayudarle muchísimo. Por ejemplo, hoy tenemos problemas de candidiasis. La candidiasis es un problema de salud, es un hongo que se aloja en el tubo digestivo y es bien difícil detectarlo con un examen general de heces, por ejemplo. Ah, ¿en serio? ¿Cómo se detecta eso? Bueno, hay un examen muy sencillo, muy común, que nosotros mandamos hacer y es que la persona debe examinar su saliva en ayuno a través de un vaso con agua y ahí justo detectamos la presencia de la candidiasis. Entonces, la cándida, que es un hongo que se adquiere de comer muchísimo harina refinada, azúcar refinada, carnes rojas, bueno, más que todo las harinas refinadas y azúcar refinada, que es el carbohidrato. Carbohidrato simple. Y a nosotros nos encanta comer, nosotros comemos pan en la mañana, pan en el almuerzo, pan en la cena, en todos los eventos. La muerte la celebramos comiendo, el nacimiento lo comiendo, todos lo celebramos comiendo. Sí, y estamos comiendo muchas pastas, estamos comiendo mucho arroz, entonces tenemos que cambiar ese estilo de alimentación para poder bajar la concentración de la candida albitans. Entonces, si nosotros vemos, la candidiasis da problemas de insomnio, dolores articulares, fatiga crónica, colitis, gastritis, dolores de cabeza, entonces tú vas al médico, te sientes mal. Me lo voy a apuntar antes que se me olvide eso, yo lo quiero apuntar, candidiasis. ¿Sabe qué? Mejor recuerde que a través de las redes sociales usted puede volver a ver este segmento, este segmento, para que usted también pueda ir apuntando así como yo, candidiasis, y vea si, hay cosas, ¿en qué consiste? ¿Cómo detectamos este, por ejemplo? Bueno, ese examen es muy sencillo, ¿verdad? Tú en la mañana, en la mañana debes de tener en un vaso de agua limpia, el vaso que sea transparente, y si quieres que sea de plástico para que puedas después desecharlo, o lo lavas luego bien. Entonces, la primera saliva tienes que colocarla acá y esperar 20 minutos. Lo que vamos a ver es hilitos blancos que van hacia el fondo, y creo que si buscamos ahora mismo en internet, y lo podemos ver en pantalla, tú vas a notar que en el vaso al fondo se queda una concentración blanquecina, y esa es la cándida, es el hongo, y si no, se ve en los hilitos a través del vaso. ¿Y si no tiene eso, cándidas? Pues, entonces, estás bien, la candidiasis, si no tienes eso, que hoy he estado haciendo este tipo de exámenes por un par de meses, en personas que van con síntomas, pero mandamos a hacer los exámenes y salen bien, le digo, bueno, vamos a ver si hay candidiasis y vamos a tratar a que... Si no salen, simplemente se quedan así. Se queda en la superficie, como tal. ¿Y qué cantidad de salida? Lo que puedas tomar, de todas maneras, sea poca o sea mucha, el examen te va a salir, puedes tomar una foto y comparar luego de un tratamiento médico, ¿verdad?, adecuado, entonces podemos hacer esto. La otra ventaja es que nosotros tenemos fitoterapéuticos, que son medicamentos a través de las plantas, ¿verdad? Y en la casa usted puede, por ejemplo, tomar tecito de jengibre, el jengibre o limonada con jengibre, el jengibre es un antimicótico, mira, la cúrcuma es maravillosa, hay mieles medicinales que puedes buscar también y que sean esto parte de tu alimentación. Entonces, la candidiasis cuando te da este tipo de síntomas, a veces llega el paciente con dolores articulares, no tiene artritis, llega con dolores musculares, no tiene fibromialgia, comenzamos a hacer la investigación, no hay nada que puedas reportar con este tipo de diagnósticos, pero sí encontramos la candidiasis. Comenzamos a tratar la candidiasis y el paciente se mejora mucho. Esa es la parte física. Ahora bien, en la parte social, porque si estamos hablando de medicina integrativa, también en la parte social, ¿a qué nos referimos con eso, Celina? Fíjate que nosotros en el trabajo podemos encontrar mucho estrés, ¿no? Hay, digamos, personalidades o carácter de ciertos compañeros o en la casa, tenemos problemas, tenemos que también enseñarle al paciente que usted debe manejar el estrés y no el estrés manejarlo a usted, en primer lugar, y luego decidir cómo vamos a reaccionar ante cierto problema. Tú decides cómo reaccionar ante la actitud de ciertas personas. Si la persona te grita, tú no tienes por qué gritar, tú tienes que estar tranquilo y platicar. Si no puedes platicar, entonces salir del lugar porque no se puede conversar con esa persona. Pero el medio ambiente también es importante. La basura en las calles es importante. En la casa. En la basura, el orden en la casa. En el carro. En el carro, inclusive. No orinarnos en las calles, no defecar en las calles. En la cartera. La cartera también hay que ordenarla. Entonces, todo esto es parte de cómo nosotros debemos orientar al paciente. Es bien importante también, inclusive, saber qué horarios tienes que ingerir tus alimentos. Hasta qué hora comer y qué comer. Qué alimentos mezclar y qué alimentos no mezclar. Es que, Selena, yo creo que hay muchas personas que, fíjate que, bueno, a mí me encanta leer a la maricondo. Y la gente no cree que el orden puede llegar a hacer cambios no solamente visuales, sino que también, imagínate, venir estresado del trabajo o de la universidad o del colegio o de cualquier lugar y llegas a una casa desordenada. ¿Qué pasa en vos? Es que dice que el desorden que hay en tu casa es el desorden que hay en tu cerebro, ¿no? Y en tu vida. O las cosas que acumulamos en nuestra casa son las cosas, basuras que acumulamos en nuestro cerebro. También. Hay gente que guarda recorditos. De cuando estaban chiquitos. No, hombre. O sea, y hoy hay tantas maneras de poder hacerlo. Sí. En orden, que creo que también hay cosas que uno dice, no, hombre, eso es como me va a generar estrés. Pero llegas a tu casa y lo primero que encontrás son 25 recuerditos de 15 años de muñequitos ahí y chucos, porque ni siquiera limpian, en un chinero. Que no lo usas para nada, más que poner platos, platos que es que estos son para cuando venga la realeza. La realeza es su familia, es su esposo y es su hijo. Coma con esos platos con su hijo. O sea, a lo que voy a decir, hay gente que es acumuladora y en exceso. Compulsiva. Acumuladores compulsivos. Y compra y compra y compra y va metiendo las cosas ahí en la casa. Es un desorden. Y mucha gente, ay, es que vivimos en una casa muy chiquita. Y yo conozco casas chiquitas, chiquitas de chiquitas y las tienen espectaculares. Sí, y es que es una realidad. Debemos acordarnos también que el ambiente nuestro es húmedo. Entonces, el exceso de objetos guardados acumulan también humedad y esto te puede provocar muchísimos problemas. Entonces, todo esto nosotros tratamos con el paciente de reorganizarles en su vida para que podamos ser más saludables. Entonces, imagínate que nos estamos acabando el planeta con el exceso de plástico como basura. Pero si nosotros no nos organizamos nosotros primero y cambiamos nosotros, entonces, ¿cómo pretendemos cambiar el mundo? Es imposible. Entonces, hay que orientar al paciente también en esto. Hacer conciencia. Hacer conciencia. La nutrición, la parte emocional, la parte espiritual y la parte física. Y la parte espiritual, ¿cómo debería de ser? Fíjate que nosotros en la parte espiritual, obviamente, no podemos orientar hacia una religión, porque eso no es correcto. Pero sí podemos orientarlos a la espiritualidad, digamos, de una manera neutral. Y que busquen a donde se sientan más cómodos. Pero, por ejemplo, la meditación no es un método o una técnica que sea religiosa, sino que usted puede meditar con una oración, puede meditar con el Padre Nuestro, puede hacer diferentes tipos de meditación. Esto le va a provocar un cambio en la producción hormonal, especialmente de las glándulas suprarrenales. Y se ha visto que la meditación, obviamente, es parte terapéutica también para el paciente. La danza, el baile, cualquier tipo de danza, la danza árabe, mira, la danza árabe es maravillosa para, por ejemplo, sanar la columna. Pero si no te gusta la danza árabe, haz merengue, haz salsa, haz cualquier cosa, pero muévete. Ay, si es que eso es chulo, ni arce, selene ahí, o con camiseta, vea. No, con camiseta, y solo, como el regal, te pones el cinturón con las moneditas. Y después llega donde el esposo también, la parte sexual es importante. También, eso también es saludable. La parte con la pareja, la parte sexual, eso de verdad es bien importante. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. Es parte de la salud emocional, si tú estás bien con tu pareja, todo va a estar bien, entonces la pareja es un hogar, es un núcleo de dos y si tienen hijos, pues los hijos, pero no más, entonces esto también es saludable y se trata de orientar al paciente. Selena, ¿cómo podemos iniciar entonces este cambio de vida o cuáles podrían ser tus cinco recomendaciones para una persona que tal vez ha detectado que no está bien y necesita buscar ayuda? Bueno, cinco recomendaciones fáciles, cambio de alimentación, más fibra, más frutas, más verduras, más hortalizas, cambio de actitud, meditación, ejercicio y el estrés hay que dominar, pero no deje que el estrés le domina a usted. Sí, si hay factores estresores hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos, y uno o dos tips en ese momento donde estamos a punto de estresarnos, Selena, ¿qué hacemos? Tú decides, tú decides cómo reaccionar. ¿Pero qué pensamos o qué hacemos? Primero, respira y cuenta uno, dos, tres, no, a mil no, porque entonces te vas a morir de un infarto, entonces simplemente es, si tú no te sientes bien en un lugar, lo siento mucho, puede ser mi familia, pero si yo me tengo que alejar de este estresor, me alejo, sin problemas, simplemente guardar la distancia. Y yo siempre lo digo, si a usted no lo hace feliz, mire, parece una locura y yo sé que Selena me va a apoyar en esto, si usted en la mañana va con algo que a usted no lo hace feliz, en el sentido de ropa, en vestuario, no se lo ponga, porque va a andar todo incómodo todo el día, estresado. Sí. Porque hasta eso es importante, si usted quiere andar cómoda, pues póngase cómodo y que le valga madre todo, pero no solo por seguir modas, va a andar todo incómodo y que no es que ella, no. De moda lo que te acomoda, ¿no? De moda lo que te acomoda. Así que si usted quiere ponerse una camisa, María, con una gran happy face también y hacer, y ir tranquilo, bueno, depende del trabajo, ¿verdad? Pero que importante es hasta eso, la manera como uno, uno se siente hasta con la ropa es importante. Y finalmente, hacer lo que te apasione, si tu trabajo te apasiona, hazlo, y si no, busca algo que realmente te apasiona y te va a hacer feliz. Mira, yo tengo un amigo que le estresa los zapatos de lustrar, por ejemplo. Él solo quiere venir en crocs. Él solo quiere, no, mejor en botas, porque si no anda limpiando los zapatos de lustrar, todo el mundo, ay, no, este me va a ver mal porque no traje limpio los zapatos. Y es estresante esos pensamientos pequeños que van generando estrés en tu vida, mejor ponete cómodo, ponete lindo y busca a Selene Portillo a través de BioLife Center, a través del 2508-3683. 2508-3683, tranquila, ahorita le ponemos el teléfono en lo que va a buscar un lapicero a su cartera, que hay miles de cosas. 2508-3683, realice su cita con Selene Portillo. Selene, muchas gracias, como siempre, trayéndonos cosas lindas para poder aprender cada día. Ani, ¿está ordenado tu carro? ¿Está ordenada tu cartera, Nayance y Claville? Bueno, seguimos disfrutando de Hola El Salvador y recomendaciones para todos ustedes, porque Constantia Village, que es un nuevo concepto en Guatemala, te espera en vacaciones. Hay mucho arte, ambiente y servicio que te va a encantar. Estar ubicados estratégicamente en el kilómetro 19 sobre la ruta Carretera El Salvador, sin tener que desviarse. Abierto desde las 7 de la mañana, Constantia Village te espera con la comodidad allí y cordialidad en Guatemala. Así es que están todos invitados. A la voz. Ahora sí, pues. A la voz. Me encanta Guatemala, ¿verdad? A mí también. Es muy bonito. Kilómetro 19, fíjense, Carretera El Salvador. Súper bien, súper rico. Guatemala, justamente a pesar de Carretera El Salvador para abajo, todo es maravilla, maravilla, maravilla. Raquel, el día de ayer pariste, fue el cumpleaños de tu hija. Ah, sí. Entonces, ¿comiste pastel o no comiste pastel? No, no comí pastel. ¿No comí? ¿En serio? ¿Y de qué era? Era de chocolate. Uf, brincando de chocolate, pero me había ido casi, casi. Me había ido como al mediodía a comprar chocolate de 80% cacao, 80%, ustedes saben que me gusta. Entonces, para quitarme el gustito, el antojo, porque si la noche comía el chocolate, se complica un poco. Pero miren, hoy no le vamos a, hoy le vamos a dar la oportunidad a todos los cumpleaños que se han inscrito para ver si les regalamos un pastel. Así que, ¿qué les pareció? Sí, nos saludamos. ¡Pastel, comida, platos de la sociedad, Frank! Enseñanos una coreo. ¡Cómo me encantan las coreografías! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Arriba! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué alegría! ¡Qué bárbaro! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muñecitas, mantecitas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Pum, pum! ¡Felicidades! ¡Sí! ¿A quién vamos a felicitar, chicos? ¡Vénganse para acá! ¡Ahí me llegó ese paso! En primera clase, vamos a ver. En primera clase. Veamos, aquí están. Aparece ya el número uno. Es Giovanni Monterrosa, cumple 31 años. ¡Felicidades, Giovanni! ¡Un beso! ¡Un abrazo! ¡A Giovanni! ¡Un apampacho! ¡Y un cuchicuchi! ¡Un cuchicuchi! ¡A Rosa Amalia Jovel! ¡Felicidades, Colocha! ¡Woo! ¡Rosta, rosta! ¡Tan maravillosa! ¡Sofía Ramos, son siete añitos! ¡Yamiela, I love you! ¡Felicidades! ¡Qué linda! ¡Carlos Eduardo Rivas! ¡Cumple 15 años! ¡No sé dónde está ahí! ¡Ya muy cerca de ser adulto, adulto! ¡No, aquí están algo de los planes! Cristian Serrano, cumple 48 años. Don Cristian, ¡felicidades! ¿Dios, dónde está ahí? ¡Ahí está, Cristian! ¡Aberto Juan Buenado! ¡Ay, Helen! ¡Un año! ¡Dios mío! ¡Estás en lo mejor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura! ¡Con uvas! ¡Qué rica uva! ¡Francista, I love you! ¡Miles de besos para usted! ¡Pura uva, mami! Ahí está la petición, Georgina. Manuel Toriano, ¡felicidades! ¡Manuelote! ¡Dios mío, diario guapo! Sí, yo diría Manuelote. Sí, sí, sí. ¡Alexander Quintonía! ¡Happy Birthday! ¡Eso, qué elegancia, don Alexander! ¡Beso para vos! ¡José! ¡Pantona Vuelva! ¡Francista, 45 años! ¡Bien! ¡Beso! ¡Beso y un abrazo! ¡Ahí donde hace más calor! Helen Artiga, cumple 7 años. ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué hermosura! Se parece a Ana Jansi, así le decía Ana Jansi. Cuando no tenía vientitos. ¡Siete años! ¡Cabale la edad donde llega a visitarse el largo diente! ¡Cumple 5 años de banda salió Fernanda! ¡Eso! ¡David Carranza! ¡Ay, felicidades! ¡Qué madre está cumpliendo años! ¡Veamos! ¡Celeste Mendoza cumple 11 años en Urdes, Colón! ¡Miren! ¡Qué hermosa! ¡A lo Top Gun! ¡A lo Top Gun! ¡Sí, sí, sí! ¡Adonay Cigarán! ¡Está cumpliendo 4 años! ¡Qué enérgico, Adonay! ¡Esa la ballena! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Buen! ¡Ay, no! ¡Ah, vaya! ¡Mira, Johanna! ¡Nombre, Johanna! ¡Qué coqueta! ¡Muñeca, muñeca! ¡Muñeca! ¡Livina! ¡Presión! ¡Muñosa! 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 ¡Guapa! ¡Guapetona! ¡Encantadora! ¡Girón cumple un año! ¡Qué lindo! ¡Mire la trompita de César! ¡Hace viejitos! ¡Hace pucheros! ¡Ay, Dios santo! ¡Alesandra Domínguez cumple dos años! ¡Hija, aquí está tirando besitos! ¡Veamos cuántos se apuntaron este día! ¡De chiquitos tirando besitos! ¡Michael Alexander! ¡Allá la cumple 12 años! ¡Que sigo su reina! ¡Que se dejó caer ese reloj! ¡Anaconia! ¡65 años! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Don Manu! ¡Que nos da la regla! ¡Qué riqueza! Bueno, yo creo que son... ¡Ahí está! ¡No, número 20! ¡Dylan! ¡Qué papacito! ¡Qué bárbaro ese pelacho! ¡Desde Virginia! ¡Felicidades! ¡Dylan Vladimir! ¡Dos añitos! ¡Y quién más! ¡Ay, hombre! ¡Le van a saludar! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Hay un novio! ¡Ese sol le queda perfecto! ¡Siomara! ¡El sol le queda perfecto! ¡Qué bárbaro! ¡Va el 21! ¡Veamos uno más! ¡Ya! ¡La última! ¡Va la última! ¡Yo quiero agregar el número 22! ¡Aunque no va a participar! ¡Saludar a mi sobrino! ¡Luis Arturo Romero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Tenemos aquí! ¡Al número 12! ¡Por favor! ¡El que lo conquistó! ¡El corazón! ¡Hola, hola! ¡Georgia tiene una petición, verdad! ¡Ana es realmente! ¡Ah! Bueno, y nos dice productora, entonces... ¡También! ¡Vale! ¡Ana Yancy! La petición se concederá Si repite lo siguiente Yo Levanta la mano derecha Así es Yo Yo Anayansi Clavel Anayansi Clavel Me comprometo No me comprometo Me comprometo Ay que primero me tiene que decir Me comprometo Es sencillo Me comprometo Me comprometo Me comprometo El día de mañana El día de mañana Hacer huevos picados con panes para todos Hacer huevos picados con panes para todos Concedida la petición Número 12 Por favor Veamos si se lo ganó Número 12 Que rico huevos picados Veamos Que esta promesa va a valer la pena No Como toda una señora Es un niño Conquistó el corazón ¿Verdad? ¿Qué tal lo es? ¡Yay! Porque es Spiderman Y te va a salvar la vida Me va a salvar la vida Me va a mandar la receta Del huevo picado Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Haré huevo picado ¿Quieren con cebollita Chile verde Tomate? Ahí me dicen Con tomate Solo con tomate Y yo quiero Reviar Nuevamente El día de ayer Ajá Me Nos Mandaron Así Nos dijeron Por favor Salúdenme Pero con la fotografía Así que voy a mandar nuevamente Las fotografías Al chat Secreto de Oro El Salvador Nadie sabe en El Salvador Pero son ustedes ¿Dónde estás? ¿El qué? ¿El qué? Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita No las mandé ¡Ah! ¡Es de ayer! Y después de la rifa Vamos a mostrarla Porque nos De verdad Paola Era tu responsabilidad Saludar A presentar ¡Vaya cosa! Mira Diario El Mundo También hija linda Que no ¿Te acordás Cuando fuimos el viernes? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Sí, es cierto A la gente De Diario El Mundo Que se nos acercó Fuimos a comprar paletas Y nosotras bien meques También ahí Así que saluditos Porque siempre nos sintonizan Fran, Fran Fran que nos saque Fran, Fran Fran, Fran Ayer lo saqué y yo no A Pueblo lo saco yo A la número ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Adiós! ¡Veintiuno! Muy bien ¿Quién es el número veintiuno? Vamos a ver quién es Era el último Era el último Sí, es para ella ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hay chanchullo! ¡Felicidades, Xiomara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, qué rico ¡Ay, ay, 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 ay! Que la pases súper bien Vas a comer pastel ¡Qué rico! Ojalá que sí Que nos comparta Ya queremos pastel Vamos a ir a la pausa entonces Y vamos a regresar Con los saluditos Mis amigas De ahí De la comida mexicana Se van a enojar Por su culpa De la pausa Pausa Volta a ir a irnos Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Hola Es alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Por entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos ¡Yay! Y continuemos con el El Salvador Tenemos poquititos minutos Pero queremos saludar A toda la gente hermosa Que siempre que nos encontramos En las calles Se nos acercan Se nos abrazan Y nos dicen Niña se ve más del casa En vivo Y yo ¡Claro! De televisión Tiene 10 libras Este six pack es así Pero miren Vamos a saludar A las primeras Y miren Primero quiero saludar A esta niña hermosa Que fíjate que ella es Cachiporra De la escuela especial En progreso Ayer se me acercó Arely Arely Y ella es cachiporrista Y estaba súper emocionada Ay, ya sé ¿Dónde andabas ahí, Georgina? Saludos, Arely Andamos haciendo unas cuestiones comerciales Y también nos encontramos Con Antonia Reyes Que estaba de cumpleaños También Irene Leti Y Ana María Ahí están Solo Lady En la foto de cumpleaños De Antonia Así que Antonia Feliz cumpleaños De verdad Que el día de ayer cumplió Se me acercó Estamos celebrando El cumpleaños de Antonia Y tú fuiste el regalo Así que Gracias de verdad ¿Quién es Antonia? La primera La que está La de azul La de azul La de azul Un beso Un beso Un beso Un beso Mua Mastronador Y también Está con vosotros Luis Luz María Mayorga Y Chelly Amaya También me las contré En el mismo lugar Ay, qué bonito Y la verdad Cómo es que descubrimos Ese grito hasta ahorita Espectacular Espectacular De verdad Saludos a Luz María Y también a Chelly De verdad Le mandamos un súper abrazo Ay, y adivinen A quién nos encontrábamos Con este Calors, niñas Nosotros nos vamos A comprar paletas Y nos encontramos A los del diario El Mundo Y les sacamos una selfie Con ellos Con las paletas que me trajiste Sí, la vez pasada Que eran los saluditos Que debíamos Y ahí estaba todo el clan Mira, de diario El Mundo Así que saluditos Porque siempre nos ven Yo también quiero saludar No tengo fotografías de ella Pero se llama Sonia Sonia es una señora Que atiende muy gentilmente En un restaurante De comida rápida Saludable Así que Sonia Un saludo para usted Yo le dije que le iba a saludar Al final del programa Así que besitos para usted Muchísimas gracias Y bueno También Vamos a saludar a la élite Porque ya A la élite Estará con nosotros La élite Vamos a bailar No se quedan para atrás De verdad que Bailar junto a ellos Es emocionante Nos encanta Que ellos Que ellos sean parte también De Oro El Salvador Así que bueno Que va a gustar Nos va a encantar A las 8 y media en punto A las Mira Está invitado Frank Y también queremos agradecer A Frank Por todos estos días Que estuvo con nosotros Frank Muchísimas gracias Ya mañana se incorpora Pero te queremos agradecer Estos tres días Que estuviste con nosotros Por este grito A ver Como canté por favor Así no lo despierta Gracias por tu naturalidad Gracias por no ser un hombre A ti no despierta la esposa Miren Frank es un hombre natural De verdad Francisco Muchas gracias Él es una persona alegre Me vas a llorar Te voy a hablar todos los días Junior Para que me vayas De verdad Felicidades Gracias por tu energía Esta es tu casa Gracias por tu energía Como siempre Va a llorar Va a llorar Y van a estar pendientes De tus redes sociales También cuando vengas Aquí a Oro El Salvador La verdad es que Mañana te queremos aquí Así también ¿Qué te pareció El grupo del estado? Queremos esa petición Bueno yo Jefe petición Que este día termine Termina aquel Ya van a ser las 12 Se suena la campana Y se acaba el encanto Pero de verdad Muchísimas gracias Por la oportunidad Chicas Gracias por los tips Porque créanme Que día a día Era encontrar A ustedes dispuestas A enseñarme A decirme esto aquí Esto para allá Mira para allá Sonreí aquí Ahorita de último me dice Y algo muy importante Yo estaba bien cómodo aquí Pues no no Siéntate bien a la orilla Y elegante por favor Siéntate como que Vas a firmar Chicas Les agradezco muchísimo Señor productor Gracias a todos Los cámaras Porque siempre estuvieron ahí Pendientes Y dándome esa oportunidad De compartir La he pasado súper bien La gente en la calle La gente que me sigue En redes sociales Un beso para ustedes Ayer fui bendecido Con muchísimos comentarios Agradables Que llenaron mi corazón Y gracias por creer En su servidor No solamente hoy Que estoy con ustedes Estos tres días Sino siempre En las clases Cuando tenemos el placer De sentarnos a platicar Gracias infinitas A todos Besos inmensos Gracias Y nos despedimos Con el último bailecito 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 La del caballo La del caballo La del caballo Nos vemos el día de mañana A las 2 y media Solo por Canal 12 Recuerden que trabajamos Por ustedes Los queremos muchos Venid por el huevo picado Por favor Dale para abajo Dale para abajo Dale para arriba Dale para arriba Dale para abajo 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 Dale lunes Dale lunes Como ya me gusta Baila mi cumbia Que sin parar Cuando yo grito Piqui, piqui